Bueno pues ya vamos a la parte final de esta misión, vamos a ver que es lo que nos tiene por decir ya Emiko Y pues ya sería todo prácticamente Aquí estoy a cuanto, me hacen falta varios, voy a sacarlos desbloqueando esta cosa Ay, pero que trauma saliste O sea, acabas de ver que le ganamos al arconte y sales con esa tontería No lo vieron pero acabo de hacer una face palm ¿Se puede ser tan estúpido? ¿Puedes salvar la vida de Zanhyo? Zanhyo es ahora, la sexta de Fatus, Waraawa, y a la vida de Zanhyo. ¡No! ¿Qué para hacer? Desde que A se hizo un personaje, a quien es el enemigo que A se conoce como A, Aya, ya no tenía que ser la fuerza de la alma de la alma de la alma de la alma. Ah, mira, ya, o sea, es así de poderosa y no tenía la agnosis, lol, eso sí no me lo esperaba. ¿Qué es eso? Quiero que sea un dragón Eh, será Escaramuchia Sí, sabido era Ya había escuchado algo así Entonces sí, eran gemelas y una se murió Makoto ¿Qué es eso? Ahm... Entonces sí tenía una gemela. Es la región dentro, ¿no? Es la región dentro, ¿no? Es la región dentro, ¿no? La región dentro de mi viene. Es su nombre que los españoles con sus señales. Tengo que ver con sus señales. Eso se ha sentido. La... Me di cuenta de que sí. La espalda es una gran pena. ¿Quién es el que te ha pedido eso en el corazón? ¿Quién es eso? Te he llagado. De hecho... ¿Quién es el deseo de que no hay nada? ¿Quién es el deseo de que no hay nada? ¿Ese deseo todavía estará en el camino de la próxima? No me van a dar protogemas No, pues gracias Gracias por nada Y bueno amigos, aquí queda este asunto Y vamos a la misión legendaria De esta tipa Pero esto ya lo haremos Después Lo haremos más tarde Lo haremos en el siguiente video Hasta pronto